La digitalización de las empresas. Silvia Leal. Las fábricas inteligentes Smart Factories son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la inteligencia artificial. Son espacios que según experiencias previas permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%, una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%, un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80% y además un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes y a nivel europeo en lo que se refiere a la industria 4.0 aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos 5 años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren. La digitalización de las empresas. Silvia Leal.